hola qué tal géminis te traigo esta tirada especial lo que traen las cartas para ti en el mes de julio de 2022 vamos a ver qué novedades trae para ti en el tema de salud dinero y amor bienestar riqueza así que vamos a comenzar con muchísimas ganas obviamente en la parte del amor hago mi tirada extendida así que vamos a comenzar con muchísimas ganas para ver qué viene para mis queridos géminis en este mes de julio vamos a utilizar estos dos de la misma autora y estemos estrenando un oráculo este de las hadas así que vamos a comenzar con muchísimas ganas vamos a comenzar de manera diferente géminis viendo que te dicen las hojitas de té para este mes de julio ok vamos a ver qué te dice géminis para este mes de julio y bueno aquellos que tengan algún problema judicial o alguna situación complicada que pudieran tener en el mes de julio me dice que va a ser a tu favor y algunos de mis géminis que no hayan tenido problemas judiciales ni nada por el estilo pudiera estar envueltos en un tema judicial en el mes de julio así que cuidado con lo que haces o con lo que dices en ese mes luego se nos hace mucho muy fácil hacer cosas o decir cosas que luego pueden perjudicarnos así que géminis en ti cabe la prudencia dice que vas a recibir o dar un regalo muy bonito muy precioso como pudiera ser un diamante o unas flores unos chocolates no lo sé pero algo que es importante la carta de la vela nos dice que te van a mostrar el camino tus guías angelicales o tus guías espirituales por acá te sale un anillo roto quizás algunos de mis géminis están separados o divorciados dice que cada quien parte por su camino que puede ser en el tema de romance o de negocio que algo se corta te sale la mesa nos dice que viene el trabajo de aquí en adelante un trabajo bastante fuerte y te sale un corazón roto o pobrecitos de mis géminis nos dice que esta herida no va a durar largo tiempo por lo menos te dan una licente géminis así que vas a cerrar pronto esta vida y pasar página bien te sale la corona y nos habla de honor y respeto que viene hacia ti algo que te lo mereces géminis por tu trabajo por tu dedicación por ser buena persona bien vamos a ver de manera general con el 8 sen que es lo que viene para mis géminis que viene para géminis solo una ascendente o venus géminis no te olvides suscribirte a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y youtube nos acaba de poner a los influencers un nuevo botoncito que es un corazoncito que dice gracias te agradecería si te gusta este vídeo géminis de tocar ese botoncito bien vamos a ver géminis que viene para ti para este mes de julio moralidad una carta fuerte comenzando la carta de fluir y la carta de la política bueno en el fondo de la baraja queda la carta de la intensidad mucha pasión para mis géminis bien la carta de la moralidad nos dice que alguien va a intentar coartar tu libertad géminis ten cuidado con quien te relacionas quizás pudiera ser un familiar esta persona que te cuarta la libertad que necesitas tener es una persona estricta una persona que ve todo cuadrado una una persona que no quiere experimentar mucho que no ve más allá y que básicamente no te permite vivir la vida que tú te mereces géminis necesitan liberarte de esta energía cortar por ahí el cordón umbilical liberarte y por fin ser libre géminis es para los que les resuene bien por acá de sobre la carta de fluir y justamente nos dice que cuando termines esta conexión o esta situación se termine hay que fluir con la vida y avanzar no estancarte géminis en el pasado simplemente seguir caminando de frente sin mirar atrás por acá la carta de la política nos dice que en este mes de julio vas a tener contacto con una persona hipócrita de la cual te tienes que cuidar porque básicamente esta persona te pone una cara de muy dulce muy buena persona pero realmente no lo es es una persona que básicamente te escucha te hace muchas preguntas personales tiene mucha verborrea es decir habla mucho es una persona que quiere saber muchas cosas de ti simplemente para ir a contárselos a los demás o para tal tergiversar la situación y contar lo que esta persona quiere esta persona puede estar en el ámbito de trabajo o en el ámbito familiar bien vamos a ver con quién vas a lidiar en este mes de julio con quién va a lidiar géminis o con quién vas a tratar géminis en este mes de julio bueno te sale el alto honor te sale el viajero y te sale la casa y te sale una gran fortuna en el fondo de la baraja un hombre maduro pensando en ti pudiera ser un padre o una pareja bueno nos dice que viene a tu vida alguien de lejos alguien que pues tenía rato que no no aparece en tu vida géminis estaba fluyendo con su vida dejando atrás de ese recuerdo quizás cerrando ese ciclo comenzando a olvidar siguiendo con su vida de manera madura pero por ahí te llegaban algunos recuerdos algunas nostalgias quizás algunos mis géminis soñaron con esta persona esta persona alejada de tu vida y ya algunos de mis géminis nos dijeron ya no hay posibilidad de que esta persona regrese a mi vida yo ya hice todo lo posible porque regresará y definitivamente no veo la posibilidad de que esta persona regrese me dice que esta persona viene de visita o ya sea tu país oa tu casa oa tu región así que vas a tener la posibilidad de volver a ver esta persona y viene esta persona después de una situación de decadencia y con dinero en las bolsas es decir ya le está yendo mejor a esta persona y viene de regreso para mis géminis pudiera ser hombre pudiera ser mujer la energía bien vamos a evaluar las energías tuya y de tu persona de interés si no tienes persona de interés es géminis es tu destino amoroso energía para ti esta carta quiere salir energía de tu persona de interés bien géminis para ti te sale esta energía donde vemos una brujita en medio de las druidas o pudieran ser ruines pero es básicamente estas druidas es una región donde hay mucha energía y las brujitas pueden utilizar esa energía a su favor y a pesar de que hay mucho viento que los pájaros están volando que pareciera como que va a haber tormenta esta brujita está lista para lanzar un encantamiento está segura que va a tener éxito y aquí están sus dos gatitos protegiéndola pareciera como que cada quien se protege a sí mismo pero no es cierto cada quien protege a los demás bien pues básicamente con esta energía géminis nos dice que tú puedes hacer todo lo que tú quisieras todo lo que quieras se puede lograr tienes ese poder ese magnetismo y esa inteligencia para lograrlo y eres una persona protectora una persona que necesita buscar ese lugar espiritual adecuado para estar contigo misma pudiera ser una recámara de un de un departamento pudiera ser un lugar en un museo no lo sé un lugar en donde géminis se sienta pues feliz contento con los suyos o con las personas que les agradan y nos dice que vas a estar haciendo una afirmación positiva géminis o tratando de atraer a una persona en particular y me dice que lo vas a lograr con esta carta de la afirmación bien para que te sale la carta de agua mágica vemos a una persona que maneja muy bien el agua y que estás lanzando un hechizo y aquí vemos un gatito que maneja también el agua y está tratando de capturar un pececito bueno pues las personas que manejan el agua son personas que están muy apegadas a los sentimientos que saben perdonar que saben seguir adelante personas con buena inteligencia emocional que lloran que sufren pero que también sabe levantarte y seguir adelante pues esta persona es la que viene a tu vida géminis una persona transformadora como es de agua pudiera ser alguien de cáncer escorpio y piscis o que se maneja como esos signos bien vamos con el trato de sabiduría de bruja a ver qué viene para ti en el tema de salud dinero y amor este es mi tarot favorito lo cuido muchísimo así que esta vez lo utilizo géminis para tu tirada sol luna ascendente o venus géminis sol luna ascendente o venus sol luna ascendente o venus bien géminis vamos a ver qué viene en el tema de la salud en el tema de la salud te sale el seis de espadas nos habla de un escape de una huida que necesitas realizar quizás escapar de situaciones tóxicas de situaciones complicadas o algunos de mis géminis quizás quieren cambiar de trabajo algo en el que no te sientes muy a gusto haz lo que te dice tu corazón géminis porque de esa manera vas a estar mucho más estable y saludable sobre todo estable emocionalmente desde por acá la carta del ocho de pentáculo nos habla de aprendizajes alegría de practicar de pues el tiempo para ti mismo para ti misma y por acá la carta de la templanza la templanza es una persona que estuvo delicada o enferma mucho tiempo pero que por fin ha logrado esa estabilidad una estabilidad que apenas y se está logrando porque si esta brujita por ejemplo se moviera tantito para allá o tantito para allá quizás se pudiera caer es una es una estabilidad que apenas de mis géminis en el mes de julio van a estar logrando en cuestiones de salud así que permanece en esa estabilidad y hablando de temas de salud nos habla problemas de espalda no cargues demasiado para algunos problemas de piernas o de tobillos así que cuida con lo que cargas lo que utilices y cómo maneja las cosas y para algunos otros de mis géminis un tema de artritis cuidar mucho de las manos meter eso meterlos en agua fría y luego en agua caliente ayuda mucho para los dolores musculares en las manos bien vamos con el tema de los dineros y el trabajo que me preguntan mucho pues aquí vamos a estar hablando este sale el cinco de espadas algo no va a salirte como tú lo estabas esperando pero eso no significa que sea un fracaso géminis la carta de el caballero de copas nos habla de alegría de un acercamiento de una propuesta pero no en cuestiones amorosas aunque aquí vemos muchos muchos corazones porque estamos en la parte del trabajo así que nos habla de una invitación después de un fracaso quizás algunos de mis géminis renunciaron o los despidieron de un trabajo y viene una invitación algo que te pone muy contento o contenta después de una época de restricciones de cosas difíciles y que básicamente pues están en tu mente porque aquí hay una vende en los ojos así que quita de la géminis y vive tu vida busca otras alternativas ponte retos siempre sigue avanzando géminis porque esto nos habla de miedos de temores de cosas que tú tienes miedo da futuro que todavía no ocurren así que mejor vive el presente y bueno también en términos económicos nos dice no gastes demasiado para aquellos de mis géminis que hagan inversiones no inviertas demasiado ni diversifique es demasiado esos esos gastos esos ingresos porque pudieras perder bastante dinero algo no va a salir como tú estabas esperando sin embargo vienen buenas noticias entonces en camino va a ser por justicia divinas así que no todo está perdido géminis bien vamos en cuestiones amorosas que viene para géminis que viene para géminis en el amor en el amor ok géminis te dice te sale la carta de la rueda de la fortuna así que una persona que quizás te rechazó o quizás algunos de géminis le hicieron una propuesta amorosa y dijo que no ahora cambia las las situaciones las circunstancias y ahora tú vas a ser el que vayas a recibir esa declaración amorosa quizás de esa persona que te rechazó todo puede suceder con la rueda de la fortuna cambios positivos sorpresas que te dan la vida géminis y el siete de pentáculos nos habla de riqueza abundancia y estamos hablando del amor pues nos habla de la llegada de una persona importante una alegría a tu corazón el cinco de copas nos recuerda algo que se fue algo que ya no está contigo algo que fue importante para ti pero no debes estar triste porque está la mesa puesta lista para que llegue otra persona más a tu vida aquí vemos claramente dos copas un vino y un gatito alguien está esperando por ti así que no te enfoques en el pasado ni te pongas triste por esa situación viene muy pronto para ti una alegría quizás una boda quizás un reencuentro quizás una reconciliación algo muy bonito viene para ti después de una tristeza importante y de un cambio de vida bien vamos a ver qué te dice el enormán sobre tu destino amoroso a veces no nos corrobora lo que nos salió por acá o nos da más información que viene para géminis que viene para géminis que viene para géminis géminis ya salió aquí una mujer y un sol yo estoy aquí viendo una pareja que viene para géminis que viene para géminis ok para géminis nos dice es la carta del laberinto confundido confundida mis géminis una situación un poquito complicada después de tomar decisiones de avanzar la felicidad y la estabilidad de una relación amorosa una persona que sonríe y trae alegría a géminis como si fuera un sol ilumina la vida de géminis va a comenzar pronto un romance con esta persona la suerte está de tu lado vienen resoluciones de conflictos reconciliaciones y descubrimiento de secretos también nos habla de tener la llave del corazón de tu persona querida géminis después de un periodo de estar solo o sola alguien viene de visita a tu hogar un caballero también pudiera ser una dama alguien que quiere estar de nuevo en tu vida que quiere contar de nuevo que quiere pues saber de ti nos dice que le vas a poner las las cosas difíciles a esta persona no muy fáciles por eso le salen las nubes no va a ver muy claro pero nos dice que si comienzas un romance con esta persona va a comenzar a tu vida una etapa mucho pues mucho más diferente mucho más alentadora y mucho más tranquila vamos a ver qué te dicen los ángeles más bien no son los ángeles son las hadas y por acá te sale una que dice amor a la vida o la vida de amor no lo sé pero nos dice básicamente que ames la vida que tienes muchas cosas porque amas la vida también te dice por acá expresa tu individualidad aunque estés en pareja géminis aunque estés en un grupo formes parte de un equipo expresa esa individualidad que muestra siendo tú misma o siendo tú mismo pero acá te dice adiós a lo viejo y hola a lo nuevo así que pareciera como que te dicen adiós a los sexes y bienvenidos las nuevas parejas dice que pidas ayuda a quien tú quieres oa quien tú deseas y viene un cumpleaños o un festejo y viene una nueva casa un nuevo departamento algo que estás buscando y algunos de mis géminis quizás son vegetarianos o vegetarianas vamos con los consejos del corazón pero antes de eso me gustaría sacar las iniciales de las personas que están pensando en ti estamos estrenando bolsita géminis ok te sale la letra c la letra u la letra a la letra s la letra x la letra p wow y la letra d alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento géminis ahora sí vamos con unos mensajes del oráculo y otros mensajes del corazón vamos a sacar tres cartitas que viene para géminis luego digo que tres cartitas y luego terminó sacando más géminis que viene para géminis bueno la posibilidad de comenzar un romance con una persona que te gusta y que te interesa y que también le gusta si le interesas despedirte de una conexión pues más la que tiene que ver con tu pasado en la que básicamente te sentías acorralado acorralada vemos aquí como está como una cadena quizás algunos de mis géminis estuvieron casados pero la conexión fue bastante mala y nos habla de la interferencia de una tercera persona en discordia que básicamente influía para que esta persona de alguna manera te hiciera daño eso se termina géminis y nos dice que básicamente por eso que alguien te hizo daño alguien se siente culpable bueno voy a sacar dos cartitas más nos dice que fue una persona que tenía mucho ego quizás narcisista la que te maltrató de alguna manera y que en este momento pues está pagando caro ese karma por lo que te hizo bien vamos con los mensajes del corazón para mis géminis qué mensaje tienes para géminis qué mensaje tienes para géminis aunque géminis te dicen las cartas es momento de decidir con la mente y con el corazón avanzar por acá te dices momento de sentir plenamente quizás te habla de una nueva relación amorosa dice esto no es para ti me habla de una conexión con el pasado y te sentiste abandonado o abandonada por esta persona así que dice que pidas ayuda asesoría o coaching para evitar repetir los patrones del pasado o caer con la mismo tipo de personas que se es optimista frente a tu futuro porque vienen novedades importantes tiene también responsabilidad a un puesto en el cual vas a tener gente a tu cargo y que te valores mucho que te quieras que te ames que te apapaches que te pongas en primer lugar eso no es egoísmo y dualidad de sombra hay algo que necesitas sacar a la luz que está dentro de ti géminis hay algo que necesitas decir o expresar porque por ahí hay algo extrair viento dentro de tu corazón porque necesitas hablar y decir algo que antes necesitaba decir a tiempo pero que no lo hiciste por algún tema en el que quizás no querías herir a alguien o no considerabas que era el momento adecuado o no te sentías valiente para contar eso que se te sucedió en el pasado bien amigos y amigas del signo de géminis es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en el francés a la próxima a bien todo a total a demanda suscríbete suscríbete suscríbete